Tres voces, tres leyendas, tres gigantes Chayanne Esa boca, esa boca me tiene a ser Mark Anthony Ahora quien Marco Antonio Solís Tres gigantes, un concierto Cantando solos, a dúo y juntos los tres El viernes 14 de septiembre en el Mandalay Bay, Las Vegas Boletos a la venta desde mañana en LiveNation.com Y por teléfono al 1-800-745-3000 Mark Anthony Marco Antonio Solís Chayanne Produce en LiveNation y CMN Chayanne